Manantial de cariño, mar inmenso de alivio, pedacito de cielo en mi sentir. Has sido, madrecita, tu existencia bendita, para el niño que aún soy para ti. Lo que pueda decirte, madre, siempre poco será, mas soy parte de tu sincera herida. Hoy con ella en mi alma, madre, no te quiero decir, que has hecho lo mejor de mi vivir. Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo, tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro, nacieron de tanto amar, te amo mamá.